Pónganse en la bola Todos ahora van a zapatearle Y que se haga una ruedita Pa' que la muchacha baile Voy a nombrar a las damas A todas las señoritas Que se pongan en la bola Que se paren de la silla Vamos a mover el bote Y también el esqueleto Que separen los viejones Y todos los caballeros A que agarren su pareja Y que bailen parejito Ahora todos contra todos Zapatele bonito Pónganse en la bola Todos no te preocupes Por deudas Ya no pienses en trabajo Olvídate de las penas Que en la vida solo hay una Y si son pa' disfrutarle Antes de que se le acabe Mejor vengas a patearle Ya que está llena la pista Vamos a sacarle brillo Pa' que siga la pachanga Vayan a traer mal vino Ahora hasta que el cuerpo aguante Quizás hasta que amanezca Sírvame otra cervecita Que no se acabe la fiesta Pónganse en la bola Todos no te preocupes Por deudas Ya no pienses en trabajo Olvídate de las penas Que en la vida solo hay una Y si son pa' disfrutarle Antes de que se le acabe Mejor vengas a patearle Música Música Música